Hola, mi nombre es Rafael Ballard Jimeno, soy profesor del departamento de ingeniería mecánica y de materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la protección de materiales poliméricos frente a agentes externos, en concreto el empleo de aditivos antioxidantes. El objetivo de esta presentación es conocer la importancia que tienen los fenómenos de oxidación durante el procesado de materiales poliméricos, conocer los efectos que provoca la oxidación en el conjunto general de las propiedades de los materiales plásticos, a continuación identificar los mecanismos de actuación de la oxidación y las etapas de las que consta y así poder identificar los mecanismos mediante los cuales podemos proteger a un material plástico frente a la oxidación. A lo largo de esta presentación veremos una introducción sobre la importancia que tienen los procesos de oxidación, a continuación veremos, describiremos brevemente las etapas de las que consta el proceso de oxidación en un material plástico y veremos a continuación los procesos de protección frente a la oxidación. Por último realizaremos una serie de consideraciones finales en base a los aspectos más relevantes de esta presentación. Bien, los fenómenos de oxidación en los materiales poliméricos presentan una naturaleza muy distinta a la que conocemos relacionada con los materiales metálicos, fenómenos de corrosión. La oxidación se produce por arranque de átomos de hidrógeno dando lugar a la formación de radicales libres que provocan envejecimiento en el material polimérico. Los efectos de esta oxidación pueden ser, entre otros, los siguientes. Fragilización del material polimérico, oscurecimiento resultado de la oxidación, un amarillamiento que va oscureciendo con el paso del tiempo y sobre todo una disminución de la estabilidad térmica del material polimérico. Con el empleo de materiales antioxidantes o aditivos antioxidantes podemos paliar de forma importante estos efectos. De hecho el efecto de la utilización de antioxidantes es muy importante en dos etapas del material. Una es en el procesado del material con el empleo de calor y esfuerzos de cizalla y la otra es durante la vida en servicio de la pieza del material polimérico. Bien, los procesos de oxidación en un material polimérico se producen por el arranque de hidrógeno y formación siguiente de radicales libres. Veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos la estructura química de un polímero ampliamente utilizado en ingeniería que es el polipropileno. Este polipropileno debido a la acción de calor, las altas temperaturas y presencia de atmósfera oxidante pues da lugar al arranque de un átomo de hidrógeno de la estructura como podemos apreciar en la zona resaltada con color verde. Bien, esto da lugar a la formación de un radical libre. Este radical libre es el responsable del envejecimiento y precisamente la formación de estos radicales libres se ve favorecida por los esfuerzos de cizalla y por las altas temperaturas que son fenómenos ambos que se dan durante el procesado del material. De ahí que sea tan importante proteger un plástico durante el procesado para la oxidación. Bien, la oxidación se produce en tres etapas muy distintas. Iniciación, propagación y terminación. En la presentación podemos ver claramente que en una primera etapa de iniciación se produce la abstracción o arranque de los átomos de hidrógeno con lo cual se forman radicales libres y este proceso como hemos descrito anteriormente se ve favorecido por el calor, altas temperaturas y la tensión o cizalla mecánica. Ambos fenómenos se dan durante el procesado del material, en extrusión, en inyección y en otros procesos de transformación. En una segunda etapa se produce la propagación de los radicales libres que provoca envejecimiento. Se forman nuevos radicales libres, este proceso lógicamente se ve favorecido por la temperatura y da lugar a fenómenos como pueden ser la reticulación del material, empieza a fragilizarse y en consecuencia empeora el comportamiento mecánico. En la tercera etapa o etapa de terminación lo que se produce es la descomposición final de los radicales libres y el polímero queda muerto y globalmente el material ha quedado con una degradación importante. ¿Cómo podemos proteger los materiales poliméricos frente a los fenómenos de oxidación? Pues uno de los mecanismos más importantes para proteger frente a la oxidación es el empleo de captadores de radicales libres. ¿Cómo actúa un radical libre? Básicamente lo que hace es bloquear los puntos activos donde se encuentran los radicales libres. Evitan la oxidación y tienen un problema y es que se consume con el paso del tiempo. Gráficamente lo observamos de una forma muy clara. Disponemos de un polímero vaso representado de color verde y un antioxidante representado de color violeta. Debido a la acción de la atmósfera oxidante y esfuerzos de cizalla es posible que se formen radicales libres que vienen representados como estas líneas de color verde con terminaciones de color azul que representan esos radicales libres o esos electrones desapareados. Pues bien, en este momento es cuando los antioxidantes se mueven hacia los puntos donde se encuentran los radicales libres y lo que hacen es anclarse sobre la estructura y bloqueando el crecimiento o los efectos negativos o reactividad de estos radicales libres, con lo cual evitan la propagación de los radicales libres y evitan consecuentemente la degradación del material. Bien, por último realizar una serie de consideraciones sobre los procesos de oxidación. Los procesos de oxidación en materiales plásticos provocan envejecimiento y el envejecimiento es el responsable del oscurecimiento, amarillamiento de los plásticos, de la pérdida de propiedades mecánicas y de la disminución de la estabilidad térmica. La oxidación es muy crítica durante el procesado de los materiales poliméricos. ¿Por qué? Porque precisamente combinamos elevadas temperaturas y procesos de cizalla que facilitan la abstracción, tensionan mucho la estructura y facilitan la abstracción o arranque de átomos de hidrógeno. Esto da lugar a la formación de radicales libres y una vez se han formado los radicales libres son altamente reactivos e inducen la degradación, envejecimiento en el material polimérico. Para proteger al plástico frente a estos efectos negativos utilizamos mecanismos de protección frente a la oxidación que se basan en la captación de radicales libres que simplemente son aditivos que bloquean la actividad de los radicales libres impidiendo su reactividad y dejando, paralizando en cierta manera, ralentizando el proceso de degradación o oxidación del material. Muchas gracias por su atención.